El objetivo de esta maniobra es transferir la camilla de una tirolina a otra. Entonces, por lo general, si hiciéramos pie en la zona donde tenemos la reunión, pues lógicamente habría que hacer la transición, lo más rápido sería hacerla a mano, con varios espelólogos, varios rescatadores, haciendo la transferencia. En este caso vamos a simular una situación lo más cercana a la realidad, es decir, la cabecera va a estar en un punto alto precisamente para evitar que la tirolina durante su tracción golpee zonas o evite zonas que queremos evitar. Entonces, el objetivo de la maniobra es, como decíamos, transferir la carga, en este caso, de la tirolina de la izquierda a la tirolina de la derecha. Estamos prescindiendo de cuerda de tracción y retención para que la maniobra quede más clara. Entonces, la propuesta es, la camilla va colgada de la tirolina con dos poleas tándem, como vemos, y a su vez va con un cordino auxiliar anclado a cada uno de los puntos de anclaje de la camilla y con una microtraction, en este caso, como vemos, que está colocándola el rescatador, que es lo que nos permite hacer la transición de un punto, de una tirolina a la otra, de manera relativamente cómoda. Como podemos ver, de la polea tándem mosquetón y polea autoblocante, en este caso, microtraction, sale, a su vez, del punto de anclaje de la camilla, un tramo de cuerda que lo que está haciendo es hacer segura la maniobra. En este caso, veremos que ahora ha quedado sin carga y el rescatador procederá a quitarlo. Ese es un detalle importante de la maniobra, puesto que de esta manera nunca tenemos problema de que la camilla, en un error que pueda cometer el rescatador, quede en el vacío. Bueno, ahora vamos a ver la maniobra completa. El rescatador ha pasado la primera polea y con la segunda procede de la manera que estamos viendo. Lo primero que ha hecho es asegurar la camilla, como hemos visto, ha puesto el tramo de cordino asegurando la reunión, de manera que ahora, si cometiera algún error, no habría ningún problema porque directamente va a transferir la carga a ese cordino de seguridad. Como vemos ahora, la camilla ya está directamente, la carga de la camilla está transferida al cordino de seguridad, digamos, y el rescatador pasa todo el conjunto polea tándem y polea autoblocante al otro tramo de la tirolina. Para darle tensión en este caso, el rescatador podrá usar directamente la fuerza haciendo tracción sobre la cuerda, o bien podrá usar su panting o cualquier sistema que le permita levantar los pies y colocar la camilla en posición horizontal de nuevo, tal y como venía en su origen. En este caso, como vemos, el rescatador está usando dos elementos, el panting por un lado y el puño por otro, de manera que fácilmente va a conseguir elevar la altura de los pies de la camilla hasta situarla en posición horizontal. Vale, ya por último, y una vez la camilla nivelada y ya transferida a la tirolina de origen, simplemente quedaría soltar esa cuerda que colocábamos de seguro para poder ya traccionar y que siga progresando la camilla por la tirolina.